¿Listos? ¡Sale! 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 ¡Sale throughout! ¡Yailly! ¡Sale throughout! ¡Sale throughout! Las system печals ¡How about ya luis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bien David, bien, déjate a mí, muy bien. Bien, Sofía, bien, Sofía, bien, Jordani, José Felipe y Úrsula. Muy bien, excelente, alto, hacemos...